Chuy, no dejes de grabar, eh. Pase lo que pase, me vas siguiendo. Agente Mejía, es cierto que la Policía Federal llegó a este lugar tras seguir las pistas del Señor de los Cielos. La lucha contra el narcotráfico siempre va a ser una razón muy poderosa. Y el gobierno de este país no va a escatimar recursos hasta atrapar a todos estos criminales. Dicen que uno de los cómplices del Señor de los Cielos cantó y por eso ustedes llegaron aquí. Bueno, si es cierto, estamos aquí efectivamente para atrapar al Señor de los Cielos y a su gente. El Señor de los Cielos va a apagar el territorio norteamericano, ya sea vivo o muerto. Dicen que el Señor de los Cielos va ganando la lucha contra el narcotráfico. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es cierto que el Señor de los Cielos nos ha ganado algunas batallas, pero esta guerra todavía no permite. Y déjame decirte una cosa, el bien siempre va a ser fácil. Y yo me comprometo a que así sea. Y además de la guerra que tiene el gobierno contra el Señor de los Cielos, también esta es una ofrenda personal. Y yo no voy a descansar hasta meterlo tras las rejas. Permiso. Ya lo escucharon. Aquí en el lugar de los hechos, el Señor de los Cielos está sentenciado. Para Telemundo, Eugenio Casas. Y yo no voy a descansar hasta meterlo tras las rejas.